Como te digo Como te digo Que eres la fuerza Que me levanta cada mañana Rayo de luz Que baña mi cara por una ventana Que al despertar Mi primer pensamiento Eres tú Cruzo los mares Montañas, ciudades Lugares perfectos que no son reales Son fantasía Que entre las horas del día en mi mente Forman cada historia Te trae mi pasión Donde eres el héroe El que me salva De muchas caídas El que me entiende Una llama La luz de tus ojos La sed que me calma Yo soy La paz que llena Tu alma Tú el comediante Que dibuja mi boca Con una sonrisa El que me rescata de mi soledad Como te digo Amigo mío Amigo mío La luz de tus ojos 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 La sed que me calma Como te digo La luz de tus ojos La luz de tus ojos La luz de tus ojos Tu alma Tú el comediante Que dibuja mi boca Con una sonrisa El que me rescata de mi soledad Como te digo Amigo mío Amigo mío Amigo mío Me salva De muchas caídas El que me entiende Una llama La luz de tus ojos La sed que me calma Yo soy La paz que llena Tu alma Tú el comediante Que dibuja mi boca Con una sonrisa El que me rescata de mi soledad Como te digo Amigo mío Amigo mío Como te digo